Bueno, el tiempo acompaño y esto ayudó para que de alguna manera más de medio millón de argentinos se traslade por el país, visite diferentes lugares turísticos, obviamente arrojando un balance positivo. El titular de la Cámara Argentina de Turismo resaltó la mejora en la ocupación y gasto en turismo nacional durante el fin de semana largo, comparado con el año anterior. El fin de semana viene marcando siempre un récord de crecimiento y lo bueno que tienen los fines de semana largo es que esto podemos hablar de Jujuy o de Ushuaia, de Mendoza o desde la Costa Atlántica, de Buenos Aires, la ocupación que está en estos días. O sea, los centros termales, los centros de esquí, pero el fin de semana largo es un producto aquí en el mundo donde la gente define ya el hábito vacacional cambió, ya no es una época en el año que se toman vacaciones, sino en distintas épocas. Ayudado por la nueva conectividad aérea, se resalta la llegada de turistas de Brasil y Chile. La gente con tiempo programa su reserva aérea, su reserva en OVN, su reserva hotelera, aprovecha ofertas, todo esto significa algo muy importante y algo que también está marcando muy fuertemente el crecimiento de la conectividad en nuestro país. Yo creo que de cara a los años que vienen, la conectividad que va a tener Argentina va a hacer que esto siga geométricamente creciendo.